Buenos días a todas y a todos. Yo quería hacer un poco de anfitriona y daros la bienvenida a esta casa. Es nuestra voluntad que las puertas del Congreso estén cada vez más abiertas y se den aquí los debates que muchas veces se han dado fuera de esta casa y que, sin embargo, deben nutrir desde nuestro punto de vista las políticas de la infancia que se promueven desde aquí. Bueno, yo quería dar las gracias en primer lugar a Clara por la organización de las jornadas y a la Cátedra Santander porque la verdad es que ha sido muy sencillo de organizar porque se han ocupado prácticamente de todo. Así que, bueno, quería daros la bienvenida y creo que es nuestra tarea también desde el Congreso el facilitar que se den espacios de encuentro en el que podamos reflexionar desde distintos puntos de vista, pero sobre todo teniendo en cuenta que estamos distintos actores aquí, que ese diálogo es especialmente fructífero e interesante cuando una realidad tan compleja como es la protección de la infancia, pues bueno, estamos compartiendo espacios, gente desde el ámbito universitario, desde la investigación, desde la sociedad civil, pero también desde la administración o desde el sistema de Naciones Unidas. Yo creo que eso es especialmente relevante porque se trata de una realidad multifacética y que tiene muchas caras y que, sin embargo, si no ponemos todas en común el trabajo que venimos realizando y ponemos en común los retos que desde las distintas posiciones vemos que están por delante, pues va a ser muy difícil construir una estrategia que creemos que tiene que ser conjunta para que realmente produzca cambios en la realidad de los niños y las niñas, que es al final nuestro objetivo. Bueno, creo que el aplicar un enfoque de derechos en este tema es crucial. Creo que todas las que estamos aquí somos conscientes de que el sistema de protección en España adolece de serios déficits, especialmente para determinados niños y niñas, como pueden ser los menores no acompañados, etc. Y bueno, desde esa preocupación y desde la voluntad que tenemos en mi grupo y en el resto de grupos por poner este tema en el centro de la agenda política, pues queríamos también facilitar que esta jornada se realizase aquí y no en otro sitio, porque creemos que es donde realmente se pueden cambiar las políticas que realmente influyen en la vida de los niños y las niñas. Así que nada, os doy la bienvenida y espero que sea una jornada muy interesante y fructífera. ¡Gracias!